Si ella supiera que por la noche baila conmigo A la luz de los faros de un coche Con la luna de un hijo testigo Que tú me elevas y que en tu brazo me llevas al cielo Cada vez que se capan te amo El tiempo se vuelve de hielo Si ella supiera que en cada palabra que sale de tu boca Mi voz se cuela Ay Dios Si ella supiera lo que hacemos los dos Ay Dios Si ella supiera lo que hacemos tú y yo Si ella supiera que estando contigo Desaparece todo lo prohibido Si ella supiera que pueden amarse los desconocidos Provocaste un seísmo que lo pudo sentir Hasta el niño inocente que aún habita en mí El espejo no miente Me veo diferente Y aunque suene injusto y cruel No sospecha nada De que estoy contigo De que mi universo comienza en tu pecho Y termina en tu ombligo No sospecha nada De que en el silencio Vive la traición Puerta con puerta Con nuestro remordimiento Aunque de nada me arrepiento Ay Dios Si ella supiera lo que hacemos los dos Ay Dios Si ella supiera lo que hacemos tú y yo Si ella supiera que estando contigo Desaparece todo lo prohibido Si ella supiera que pueden amarse los desconocidos Cuartelos Cuartelos Elías Elías Para vos amor Si ella supiera que pueden amarse los desconocidos Ay Dios Si ella supiera lo que hacemos los dos Ay Dios Si ella supiera lo que hacemos tú y yo Si ella supiera que estando contigo Desaparece todo lo prohibido Si ella supiera que pueden amarse los desconocidos